Ese es el logo, se ha puesto en movimiento la bandera y comienza la emisión internacional de Francia 98 en burbeos para Chile e Italia Chile con Italia Chile con Italia Chile vino aquí en Francia Bienvenidos a Burbeos Las playas están a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad Esta es, para mi gusto, una de las ciudades más bellas de este país San Emilión San Emilión, aquí al lado de Burbeos es un lugar fantástico Bueno, los gritos de la gente de la barra chilena que nos acompaña en este momento son porque a 10 metros aquí abajito está saliendo el equipo de su frente de nuestro país con el pelado todo en la cabeza Hay que decirlo así porque es pelado con cariño En estos instantes, perdón Alejandro, tenemos la imagen internacional en pantalla Y se ven los cielos azules como que uno puede ver Italia y Chile en el estadio Nesquiel 18 grados la temperatura Chubascos 85% de humedad Vientos al noroeste de 36 kilómetros por hora Y eran a más de